Solo te escribo para entender Está lloviendo y no me siento bien Me encantaría volverte a ver, no Para otra vez le hablo a la pared Y trato de fingir normalidad Obsesionado con las cosas que no pasarán Así que te escribí una canción, no Para otra vez me duele el corazón Nunca me había dolido tanto tener la razón Nunca me había costado tanto sentirme mejor Ya no estás conmigo Te vas a casar llegando a abril Me enseñaron tu vestido Y solo Dios sabe lo que sufrí Pero me contaron que eres feliz Y eso es suficiente para mí Tendré que acariciar la cicatriz El amor eterno no es infantil Él tiene casa y jardín A todo te dice que sí Pero te hace reír Y eso es suficiente para mí Solo te escribí a despedirme Felicítame a Felipe 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 Felicítame a Felipe